Por favor, María Teresa me quiere gobernar. María Teresa Mesa, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, María Teresa. Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo, María? Bueno, hoy vamos a hablar de moda para los papás. Me encanta porque es que en este programa le damos mucho gusto a Alejandra y siempre hablamos de moda para las mujeres y que el vestido y que la no sé qué y que no sé cuántas. ¿Y los papás para cuándo? ¿Los papás para cuándo? Así es. Entonces vamos a hablar de papás sobre todo porque se viene el fin de semana del padre. Entonces un muy buen regalo, obviamente, puede ser la ropita. Vea, trajimos la lluvia y todo. Se largó. Trajimos la lluvia y todo, señores. Así es Medellín de chévere. Bueno, María. María, bienvenida. Moda para papás. Muchas gracias por esta invitación. Moda para papás. ¿Por dónde empezamos? No, yo creo que empecemos con lo que acabas de decir y es que muchas veces se nos olvida que un segmento súper importante en el mundo de la moda son los padres, son los hombres. El mundo de la moda masculina es un mundo que está necesitado de información de moda, de tendencias, de darles trucos de estilismo y la idea es brindarles con la propuesta que tenemos con la marca muchas posibilidades a todos estos hombres que hoy en día también quieren verse bien, quieren estar a tono con las tendencias. tengamos en cuenta que hay papás de muchas edades y de muchos gustos, de muchos estilos e independientemente de esa edad, de ese gusto y de ese estilo, quieren verse bien. Ay, sí, si no veas a Alejo hoy, ¿qué te parece este modelo hoy con ese azul? ¿Qué le sale a sus ojos? No, es verdad. Yo creo que ahí hay algo súper importante y es que aquí puede encontrar a Alejo, estoy completamente segura que hay muchas opciones para renovar ese armario masculino que tú tienes y darle un toque con unas tonalidades un poquito diferentes al azul. El azul es maravilloso, es un excelente color, pero hoy en día también hay otros colores que están muy en tendencia. Y yo soy muy de los que me pongo el blue jean y el azul, el blue jean y el azul, el blue jean y el azul, siempre, siempre. Oíste, no, María, ¿no trajiste una chaquetica entre todas las cosas? ¿Tro que un abrigo como para ponerme lo dirás para el programa? No, ¿no trajiste? Bueno, tocó aguantar un poquito. Este es como el aguacero de los mil jesuses prácticamente. Vení, María, lo que acabas de decir es muy cierto. Los hombres no tenemos esa estética visual de combinar tantas cosas. Bueno, al menos no yo, siempre vamos a la fija, el pantalón negro o el jean, sale para pintura. Hay una camisa azul, una camisa blanca, sale para pintura. Aquí en el programa me ha tocado variar un poquito, pero estos colores que trajiste hoy me encantan, me parece que son perfectos, porque combinan para una persona un papá de unos 50 y a un papá de unos 22 como yo. O un hombre que esté perfectamente en los 20 también se va a poder identificar perfectamente bien con estas posibilidades que tenemos. Aquí, como vemos, hay unas tonalidades que están predominando, como tú lo dices. A ver, yo voy mostrando por acá. Alejo nos tiene pues que modelar. A ver, aquí tenemos estas camisas. Sí, aquí hay como varias tendencias que es importante que las tengamos en cuenta. Como por ejemplo. Este tipo de camisa es una camisa que nosotros llamamos overshared. ¿Qué quiere decir? Que tú te la puedes... Overshared. Es decir, que tú te la puedes poner encima de... De una shirt. De una camiseta. De una camiseta. Muy bien. Se llama sobre camiseta. Muy bien. Ahí se ve que está el profe de inglés que salió a flote. Entonces, aquí se... Pero esto no lo pone uno sin... O sea, no puedo ponérmela sin camiseta. Te la puedes poner sola. Sí. Perfectamente. Pero la idea es ponérmela sobre la camiseta. Puedes ponértela sola sin ningún problema. Y la idea es que también puedes combinarla. Miren, podemos hacer un ensayo. Aquí tenemos unos ejemplos. Puedes combinarlas con camisetas o con camisas. Esta es una camisa que es un básico del armario masculino. Pero, Benítez, tengo una duda aquí. Tengo una duda aquí, María. O sea, que yo me puedo poner esta camisa encima de una camisa. O sea, no camiseta como cuello redondo, sino que yo me puedo poner esta. También puedes hacer ese juego. A ver, a ver. Téngame usted aquí este gancho. Pues yo pongo esto aquí encima. Y no hay problema que haya doble cuello. No hay problema que haya doble cuello. Yo sí soy muy montañero. Yo pensé que no me podía. Yo pensé que no me podía. Además, las reglas también son para romperlas. Pues sí, también es verdad. Y la idea es que los hombres sean un poquito más arriesgados. Que se atrevan. Atrévete, León, déjate llevar. Sí, 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 salta del clóset. Que se atrevan. Entonces, miren. Ah, qué bonito. Funciona muy bien. Miren que estamos en unas mismas gamas de colores. Sí. Y también tenemos todo el tema de las polos que llegan renovadas. ¿Cómo está por acá? Y las polos sí solucionan lo que sea. Venga, que es que yo le pasé esta marítima a la modesta. Y está súper importante. Está muy pintosa. Entonces, las polos que vienen renovadas, aquí las vemos que vienen con todo el tema del cierre metalizado y con acentos de colores. El acento amarillo es un color clave en esta temporada. Sí, ¿por qué? Eso está de última moda de lejos. Sí, el amarillo. ¿Y por qué? El acento, el color amarillo, en este caso, es un color que nosotros lo ponemos para que brinque un poco en la gama de color que tenemos. Es decir, que sea protagonista, que le dé como un brillo, por eso se llama acento, acento de color. Oye, y esta tela es muy fresquita, o sea, si está haciendo calosito. Tiene textura. Es una tela que es muy fresca, es muy... tiene textura, no es plana, sino que tiene una textura. O sea, y lo mejor de todo es que es una tela que va a darle la posibilidad aquí en la flusca de estar aclimatado. O sea, no te va... es fresca. María, todavía se usa planchar la ropa, es que por Dios, o sea, cuando... Yo realmente deseo que haya una tendencia donde la ropa sea arrugada, sería maravilloso. O que la ropa ya viniera planchada, sería muy bueno. O que uno la hiciera con la mano así, pa, queda la lista, pero hay que planchar todavía, o sea, muy arrugado, sería muy feo. Pues hay ventajas muy grandes con las nuevas telas, y es que muchas veces no necesitan... Por ejemplo, esta, no, mire, uno puede arrugar esta y... Este tipo de tejidos no necesita estar... Planchado todo el tiempo. Planchado todo el tiempo, ¿cierto? Este tejido está muy bonito. Y es una, también, una versión de una polo que también llega renovada, pero esta vez en tejidos. Con botones, y con botones. Y con botones. Porque siempre pensamos en botones en las camisas de manga larga como esta que tengo puesta yo, mientras que esta también se ve bien interesante. Sí. Muy bien. Esta me pareció espectacular, Alejo, como pa vos. Sí. Sí. Bueno, pues, suelta ya a él, Maggi, vaya sacando la tarjeta y ¡pum! De una vez. Sí. De una vez, de una vez. Hay un tema importante también en tendencia, y es que yo creo que ustedes han oído hablar de esa tendencia a cargo. ¿La conocen? Sí, la cargo, la que son los bolsillos por los lados. Ajá, muy bien, Alejo. Aquí la vemos. Estos son los bolsillos que le dan ese tema de versatilidad y funcionalidad a las prendas. ¡Qué que hay! Y esto es una maravilla, porque uno guarda por aquí que la billetera, que guarda por aquí que no sé qué cosita. Oye, para que se lleve el aguacate que le dí a la billetera. El aguacate, los limones que le trae a uno mallita del salto. No, una maravilla. Además, es un pantalón que cambia el tema del jean. Es que la verdad, nosotros con el jean ya estamos muy, muy, muy sobresacados. Los jeans siempre van a ser importantes, sin embargo, este tipo de pantalones le dan esa versatilidad y esa funcionalidad al vestuario, al armario en este caso, y este pantalón cargo es un pantalón cargo que llega mucho más depurado, o sea, las líneas son más limpias y hay una versión adicional, y es que también tenemos las versiones de las bermudas tipo cargo. Hay muchísimos hombres, especialmente hombres que son, y sí, para sentirse mucho más cómodos, o hombres que son muy inclinados, son una tendencia mucho más urbana, que les gustan mucho este tipo de prendas, es decir, las bermudas, los pantalones cortos, y tienen todo el tema de funcionalidad de los bolsillos laterales, es decir, todo el tema cargo, pero en pantalones cortos. Me encanta, mira, le propusimos a nuestros televidentes que a través de redes nos preguntaran cualquier cosa con respecto a la moda de los papás, obviamente, para que la experta nos responda, y para eso está Camila, para por aquí contarnos un poquitico acerca de las preguntas que hay en redes. Camila, ¿qué más? Bienvenida. ¿Cómo están? Hoy sí no le tengo el solecito que la estaba quemando allí. Hoy tenemos otro clima, pero tenemos muchas preguntas. Nos dicen, ¿qué colores resaltan más en piel trigueña o morena? ¡Qué buena pregunta! Pero esa pregunta está perfecta, porque miren que este tipo de tonalidades son tonalidades neutras, es decir, tonalidades que van a funcionar muy bien para diferentes tipos de piel, tonos de piel, y que van a combinar con otras prendas sin problema, o sea, son prendas que llegan a ser un muy buen comodín al interior del armario, y con respecto al tema del color de piel, las tonalidades como estas, que puede parecerse muy tono a tono, pero creo que a una persona trigueña le puede venir muy bien, también, miren acá con el acento, funciona súper bien para una persona trigueña, este tipo de tonalidades que van desde el khaki hasta el beige, le pueden funcionar muy bien. ¿Por qué trajiste el color que era? Porque esto combina para todos. Es que, fíjense que aquí, en esta colección, hay como un insight, y es una colección de esos básicos renovados, y eso incluye el color. ¿Qué pasa? Que tenemos un color que es un acento, que en este caso es el amarillo. Por ejemplo, para una persona que es trigueña, ese amarillo que tenemos ahora en la colección, que es como una suerte de amarillo pastel, pero que tiene como un tono un poquito más vivo, ese le puede funcionar también muy bien a una persona de té trigueña. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí en redes? Bueno, dicen, si mi papá es bajito, debería usar la camisa por fuera del pantalón. Uy, buenísima pregunta. Si uno es bajito, ¿utilizan la camisa fuera del pantalón o no? Pues depende también de la contextura de la persona. Yo creo que ahí es un poquito aventurado responderte sí y no. Yo pensaría que un no, pero me parece que es súper clave la contextura de la persona, porque si la persona es bajita, pero es delgada, yo creo que no habría ningún problema con que la camisa esté por fuera. ¿Qué pasa? Que el largo de la camisa no sea súper largo, porque entonces se va a tragar la camisa de la persona, la camisa puede estar por fuera, pero que la camisa no sea tan larga. Yo me voy a pegarle... Y ahí es como compensar, porque imagínense que es un juego de imagen, es como jugar con la imagen. Entonces la idea es, la persona puede que no sea muy bajita, pero si el largo de la camisa que está por fuera no es tan largo, yo la voy a compensar. Y si la camisa va por dentro y le está haciendo como ese corte en la cintura, eso va a ayudar como a marcar, pero también se va a notar mucho que es bajito. Entonces habría que hacer un poquito más ahí como el juego. Yo me voy a pegarle esa pregunta con otra todavía más cruel. Si uno está como un poquitico pasadito del área abdominal... Se ha comido mucha morquina... Si uno no está muy Cristiano Ronaldo en el área abdominal, ¿es mejor la cabeza por dentro o por fuera? Desde tu experticia. Yo creería que ahí nos podemos pegar perfectamente de la tendencia de las prendas que son un poquito más holgadas, que en este momento está muy bien las prendas holgadas como la camisa o bercher que veíamos ahorita. Que nos dan ta pegadita. Exacto. Entonces miren que ahí volvemos al juego de la óptica. Es un juego de óptica, ¿cierto? Es pararse muy bien frente al espejo, entender muy bien tu cuerpo y aprender a leerlo y cómo jugar con esa corporalidad que tú tienes. Entonces, si hay un poquito más en esa área abdominal... O sea, si estamos barrigones, digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Si estamos barrigones... Sería muy interesante el juego de camisa, de camiseta y encima un overshare. Bueno, perfecto. Porque ahí tú vas a como equilibrar la figura. Muy bien, más preguntas. Cami, ¿qué más dicen por ahí? Bueno, dicen... A mi papá le gustan las corbatas, ¿qué tipo de corbatas puedo regalarle? Esta pregunta me gusta mucho porque la corbata es una prenda icónica del vestuario masculino. Es una prenda que muchas veces se pasa por alto porque hoy en día, por los temas de formalidad, la gente ya no la usa tanto. Eso es difícil, ¿eso todavía se usa? Claro que se usa para cierto tipo de personas y cierto tipo de ocasiones. La persona que lo preguntó ahí seguramente está pensando en alguien que suele usar con frecuencia una corbata. ¿Qué pasa? Que las corbatas tienen un poder de comunicación muy alto, a pesar de que la gente piense, ay, pero es una prenda tan chiquita. No, tienen un poder de comunicación muy alto desde el color, desde el print, desde la forma incluso en la que está anudada. ¿Qué es el print, María? El print son los estampados. Por ejemplo, tú te viste siempre de print. ¿Cómo es flores? Tú tienes unos mini prints de flores. Ah. A mí se vino a desayunar, ¿verdad? Lleva usted 18 años vistiéndose así y se vino a desayunar. Y todo lo que yo aprende. Entonces, para terminar de redondear la pregunta, es súper importante entender cuál es el estilo y a qué se dedica esta persona. Porque lo bonito de las corbatas es que hay infinidad de diseños que tienen muchos prints, es decir, muchos estampados, y a través del estampado comunicar el estilo de esa persona. María, hace poquito me invitaron a una reunión medio elegantosca. Yo fui pues sin corbata de nada, pero me entrevisté con una persona que tenía camisa, pantalón y zapatos negrísimos. El saco completamente negro y una corbata absolutamente negro. Y a mí me dan ganas de decirle, ya, usted perdió la plata de la corbata ahí, ¿eso no se ve? ¿O eso se usa también así? Eso es un total look. ¿Se llama total look? Se llama total look porque es un look total en un solo color. Y él le apostó a un color negro. Y funciona. Y che, ¿viste? Pues yo lo tendría que ver para decirte, lo hizo muy bien o no en el styling, porque hay que ver prenda por prenda como para analizarlo. Si tú me muestras la foto, yo te digo esto o aquello, pero digamos que en términos de estilismo es algo que se llama total look. Precisamente el total look, yo te quiero preguntar algo, si yo, vamos a suponer que no tengo esta camisa blanca por dentro, que tengo esta, me pongo eso con esto, con estos zapatos que tengo ahí y ese bolso, ¿no quedo como muy vestido o ese es el total look? Ahí hay un total look, lo que pasa es que aquí tienes una prenda por debajo. No, pues si no tuviera yo la blanca, pues por ejemplo. Ah, ¿tendrías un total look completo? Y queda bien, no queda monocromático. Muy bien, además, ahí me gusta mucho lo que estás diciendo de los dos accesorios, porque aquí tenemos un morral y unos zapatos que además están muy en tendencia. Sí. Oye, esos zapatos me parece muy curiosos, ¿sabes? Es como una chancla, ¿o qué? Como las arrastradas. Como una estal montañero, María, usted te sabrá entender. Yo les hago la traducción para que vean lo interesante que es. Este tipo de calzado que se ve muy como del mundo del relax, llega... Yo piense que era una rastraena, claro. Vienen de esa información, ¿cierto? Recuerden que nosotros hace cuatro años tuvimos una contingencia mundial y la moda también dio un giro en ese sentido, en el que todo el tema, que era mucho más relax, se volvió un asunto del día a día. O sea, yo puedo salir con esto por ahí tranquilamente. Y vienen súper fuertes. Pero esto sin medias o con medias. Incluso con medias. Con medias, ¿no? Que hoy yo como muy rolo en la costa con medias. La idea es que las uses con medias, obviamente, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que es el tema del clima. Para la gente de Bogotá es perfecto usarlo con medias. Pero no en Barranquilla o en Onda, Tolima. O en San Luis Oro, en Antioquia. Obvio no, obvio. Es un asunto de clima que tienes que tener súper, súper, súper presente. Y adicionalmente, en el tema de los accesorios, vienen accesorios que también están en colores neutros como estos, que siempre te van a funcionar súper bien. Porque son colores, como lo decíamos ahorita, que esos colores neutros lo que ayudan es a combinar con otros. Y nunca van a hacer un mal match. Funcionan súper bien. Y un morral como este es un morral que tiene muchos compartimientos y que además tiene como esas opciones de expandirse. Aquí lo vemos. Claro, claro, lo veo bien, bien bonito. María, qué bonitas esas cosas. Sobre todo porque se viene el fin de semana del Día del Padre y muy seguramente muchas personas apenas están pensando que voy, le compro. Mi papá que siempre dice con el mismo blue jean, con la misma cosita. Aquí hay unas muy buenas recomendaciones. ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente en caso de que quiera ahondar más en esto? Sí, bueno, aquí hay dos direcciones distintas. Una es la mía personal y es arroba María Teresa Mesa. Y todas estas prendas, obvio, las encuentran en el Instagram de arroba Jet France. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tan querida, María, muchas gracias. Cuando quieran saber de moda me invitan. Ah, claro, comete alguito. Ahorita, gracias. Hoy estamos celebrando los 70 años de la televisión en Colombia. Voy a aprovechar a María, que se queda aquí un ratito con nosotros, porque como estamos celebrando los 70 años de la televisión en Colombia, hicimos un top 5 de los programas de variedades. Donde estaba Telesemana, donde estaba Sociedad, donde estaba Okidoki, pero ¿qué le parece si ahondamos en el top 5 de telenovelas en la historia de la televisión en Colombia? Por favor, Alejo, a mí me encantan las telenovelas, me encantan así como... Sí, ¿cuál te acordás? ¿Cuál te acordás? Ah, no lo puedo creer. Sí, no. ¿Cuál te acordás? ¿Te acordás de alguna? ¿De alguna qué? Sí, no, es que me la haya visto, pero cuando la repitieron por ayer en una época café con aroma de mujer me sentí muy identificada en el café. ¿O vos sos gaviota? Sí, prácticamente. Ay, es que estás gaviota. Aunque me peloteé pues en el café, tal una vez cero, bueno, gaviota de todas maneras. María, ¿se acordás de alguna telenovela en estos tantos años de la televisión colombiana? Pues cuando tú estabas diciendo también recordé a Café. Café. La verdad es que es una novela que tiene mucha recordación y pues también Betty la Fea. Bueno, pues precisamente vamos a hacer un recorrido por 5, ustedes tendrán más seguramente en sus casas. Ahí están nuestras redes para que nos escriben y nos digan, vea, a usted le faltó decir esta telenovela tan importante.